Y las autoridades dieron a conocer que el día de ayer hubo una orden de aprehensión contra la sillonera y el gangán por homicidio. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía, la Policía de Investigación Criminal cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Herminia, alias la sillonera, y sus hijos Alexis Humberto, el gangán, y Emily Yuliza, la gangana, por su posible participación en un homicidio perpetrado en marzo de este año en Zacatepec. La Fiscalía llevó a los detenidos ante un juez donde les formuló imputación por homicidio calificado en agravio de Jorge, privado de la vida con arma de fuego y localizado el pasado 28 de marzo en las inmediaciones del panteón ubicado en la colonia 20 de noviembre de Zacatepec. El miércoles 18 del presente mes y año, Herminia, de 55 años, y su hijo Alexis Humberto, de 25, fueron asegurados por la policía en el centro de Zacatepec, al encontrárseles en posesión de droga. En medio de las investigaciones, por cuanto al delito de narcomenudeo, se corroboró que sobre ambos pesaba una orden judicial para su aprehensión, al estar posiblemente implicados en el asesinato de Jorge, de 28 años de edad. Horas después, en el centro de Jojutla, elementos de la policía lograron la detención de otra, otra hija de la sillonera, identificada como Emily Yuliza, también conocida como la gangana, de 18 años de edad, quien de acuerdo con las indagatorias, presuntamente colabora con su madre en los homicidios, extorsiones, y secuestros que practica. Una vez que el Ministerio Público formuló cargos en contra de Herminia, Alexis Humberto, y Emily Yuliza, el juez ordenó mantenerlos en prisión preventiva, al tiempo de señalar que para el próximo 26 de abril se realizará la audiencia de vinculación a proceso.